¿Quién no se recuerda allá en sus mocedades, los domingos por la mañana, corriendo al estanquillo, al puesto del mercado o al puesto de periódico de la esquina con el domingo en la mano para buscar el cómic de su preferencia? La familia Burrón, Lágrimas y Risas, El Calimán, El Chanoc, El Tarzán, El Santo y muchas muchas otras revistas que hacían el deleite de grandes y chicos. ¿Quién no se recuerda alquilando por un tostón o monedita de 50 centavos las revistas atrasadas de Batman, de Periquita o de La Zorra y el Cuervo de Editorial Novaro? Las de Rolando el Rabioso, las de Mimim Pingüín o alguna fotonovela para las muchachas? Hoy haremos un breve repaso por la historia de la historieta o cómic mexicano. Los cuentos. La historieta, cómic, monitos, cuentos o muñequitos, como también se les llama, tiene una gran importancia en México estimándose que su edad dorada fue entre los años 40 y 50. Una sola de sus revistas podía alcanzar una tirada diaria de 350 mil ejemplares con dos ediciones dominicales y dado que un mismo ejemplar era leído por media docena de individuos, permitieron que por primera vez entre 5 y 10 millones de mexicanos compartiesen en sincronía los mismos deleites culturales. Todavía, en 1989 mantenían la capacidad de lectura de un 61% de la población y constituían el 80% de las publicaciones periódicas, aunque poco después, el propio cómic mexicano, el creado por los autores nacionales, entraría en un periodo de crisis que dura hasta nuestra actualidad. En un ensayo publicado en la revista latinoamericana de estudios sobre la historieta, Armando Bartra, la describe de la siguiente forma. Con pocos recursos y sin el peso de la academia ni el astre de la tradición, la imaginería monera mexicana es culturalmente irresponsable, pero también es ligera, desparpajada, libérrima, frente a la mesurada armonía de la historieta europea y hasta del cómic norteamericano. Nuestros monitos resultan excesivos delirantes, productos de una creatividad desmecatada donde las convecciones del superyo cultural que encorsetan a los primermundistas dejan paso a los desfajados impulsos del inconsciente tumultuario. Algunas tradiciones precolombinas a las que pertenece el códice notal en escritura mixteca y ciertos catecismos náhuatl del siglo XVI pueden ajustarse a la definición de historieta, pero dado que la prefiguran por el lenguaje pero no por el sistema de reproducción y tampoco por los destinatarios, no son consideradas como tales por todos los teóricos, ya que muchos consideran la historieta como un producto cultural de la modernidad industrial y política occidental que surgió en paralelo a la evolución de la prensa como primer medio de comunicación de masas y buscan la primera historieta entre las reproducidas en ella. La primera historieta publicada en la prensa mexicana es Rosa y Federico, novela ilustrada contemporánea de José Tomás de Cuella, José María Villasana que vio la luz en el periódico de breve vida La Ilustración potosina en 1869. Otros autores como Jesús T. Alamilla, Daniel Cabrera, Jesús Martínez Carrión, Alejandro Casarín, Constantino Escalante, Juan Gaitán, Rudolf Müller, Noé y sobre todo Santiago Hernández también desarrollaron posteriormente historietas breves donde satirizan a los políticos y a la sociedad del país en general. Durante el porfiriato de 1876 a 1911, periodos de estabilidad y de mucho progreso económico en el país, se desarrolla en la prensa del país una nueva historieta de divertimento, más neutra políticamente, obras de autores como Carlos Alcalde, Ernesto García Cabral, Rafael Hilo, Eugenio Olvera, José Clemente Orozco, Santiago R. de la Vega y Julio Ruelves. La primera serie periódica de monos fue distribuida, sin embargo, a partir de 1880 por la cigarrería El Buen Tono, que inserta en cada cajetilla la historia de una mujer, una serie de 102 litografías ejecutadas por el pintor catalán Eusebio Pláñez. Posteriormente, también se publican series en la prensa como Don Chepito de José Guadalupe Posada y Aventuras de un tourista de 1903 a 1904 de Martínez Carrión, ambas con protagonista fijo. Las historietas publicadas de El Buen Tono serían continuadas a partir de ese mismo año por Juan Bautista Urrutia. Desde principios de siglo se hace notar la influencia de la historieta moderna estadounidense, surgiendo las primeras series mexicanas con globos de diálogo, líneas cinéticas y onomatopeyas dibujadas que además se basan argumentalmente en las yanquis. Las aventuras de Adonis de 1908 de Rafael Hilo y Macaco y Chamuco. Aventuras de dos insoportables gemelos de 1912 de M. Torres. A causa de la revolución mexicana prolifera al mismo tiempo una historieta politizada y belicosa generalmente conservadora en la prensa, destacándose series como Sisebuto de 1909 a 1910 de Pérez y Soto y personajes como Panchito el Corto de Alcalde y Olvera, al que el estudioso Armando Bartra consideran nuestro Yellow Kid autóctono. En 1922 Juan Bautista Urrutia crea Arranilla, un rechoncho fumador que pronto protagoniza sus propios cuadernillos, convirtiéndose en el primer personaje auténticamente popular de la historieta mexicana. El buen tono se asocia con la cervecería Moctezuma de Orizaba y así los personajes de Urrutia, que siempre se meten en problemas, los resuelven fumándose un cigarro del buen tono o bebiendo una cerveza Moctezuma. Con la renovación tecnológica de la prensa y la introducción de la rotativa que impulsa el periodismo industrial, los diarios se habían empezado sin embargo a comprar los derechos de tiras extranjeras. En Estados Unidos existe una especie de agencia de prensa que venden tiras cómicas a todos los países de todos los continentes y que se le conoce con el nombre de syndicates. En México, el de mayor penetración fue el King Features Syndicate, agencia que centralizó la mayor parte de la producción comercialización de tiras cómicas. Es propiedad de la corporación Heart y proporcionó de tiras cómicas a los periódicos Novedades, Sol, La Prensa, El Universal, El Excelsior, El Nacional. Algunos periódicos como Novedades recibían a la vez material de otro consorcio, el UNED Features Syndicate, también norteamericano. En la segunda década del siglo ya hay varios suplementos dominicales Concepción de Monitos, muchas de ellas basadas en series estadounidenses que empiezan a presentar un amplio abanico de personajes típicos mexicanos como los Charros, aunque todavía ignora a los pueblos autóctonos. Son Don Catarino y su apreciable familia y Chon y Smith, ambas creadas en 1921 por el guionista Carlos Fernández Benedicto para El Heraldo de México, a las que le seguirían Mamertu y sus conocencias, también de 1925, El Señor Pestaña de 1927, Adelaido el Conquistador de 1928 y Segundo Rey de Moscavia de 1934 en El Universal, periódico este que las había encontrado gracias a un concurso convocado exprofeso. Otra serie destacada es Chicharrín y El Sargento Pistolas, publicada desde 1936 en el diario El Excélsio. La primera historieta seria, es decir, de grafismo realista, no aparece hasta 1936, es Águila Blanca de Alfonso Tirado. En la época de oro de la revista de 1934 a 1938, tras la estela del rotundo éxito de la revista Paquín, de Editorial Seirols, de 1934 a 1947, que publicada sobre todo material estadounidense en diferentes formatos. Otros empresarios privados se lanzarían a la conquista del mercado nacional, lanzando otras revistas misceláneas como Paquito, de Editorial Juventud y luego de Editorial Panamericana, hasta 1935, Chamaco, de Publicaciones Cerrerías, de 1936 a 1957, y con la dirección de Ramón Valdiocera Berman, El Pepín, de Editorial Juventud, también luego de Editorial Panamericana, de 1936 a 1958, que cuentan con tiradas de más de medio millón de ejemplares e historietas predominantemente mexicanas, como Abatacazo Limpio, Rolando el Rabioso de Gaspar Golaños, Los Supersabios de Germán Boutze, una de mis favoritas, Adelita y las Guerrillas de José G. Cruz, la Secretaría de Educación Pública y varias asociaciones católicas también editan sus propias revistas. Determinadas características apartaban a los pepines, pues así se conocía coloquialmente a todas estas revistas de los estándares del cómic internacional. Su formato extremoso, 28 centímetros por 43 los grandes y 12 por 15 los chicos. Su impresión en una sola tinta con frecuencia sepia o verde. Su proclividad al medio tono y al colaje. Su frenético ritmo, algunos aparecían todos los días y dos veces los domingos. Su carácter misceláneo y finalmente su creciente orientación al público adulto. Ya en la siguiente década tuvo lugar la edad de oro del cómic mexicano, Memin Pingüín de 1945 de Yolanda Vargas Nolce y Sixto Valencia, La Familia Burrón de 1948 y Los Superlocos de Gabriel Vargas, entre otros ejemplos, dan testimonio de ello. ¡Gracias!